No, también agradecido con Dios que te haya, pues, no, no, que la gente no tome esto como algo chistoso, porque te doy gracias a Dios también por haberte puesto en mi camino, porque fue algo, fue algo. Sí, porque si no hubiera, si no te hubiera conocido, no, no estaría aquí ahorita. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rudy Gamaliel, pues, ya muchos de ustedes me conocen, fíjense que quiero contarles algo, hoy quiero hacer algo muy especial, quiero sorprender a Reinaldo Choco, y por favor, no vayan a pensar que es algo montado, que es un show, sencillamente quiero que todos ustedes sepan este momento muy importante para Reinaldo. Pues, Reinaldo, ya todos ustedes lo conocen, y, y pues, este, el muchacho, pues, desde que está con nosotros, le han salido invitaciones, y se ha movilizado en, en motocicleta nada más, de hecho, les voy a mostrar la motocicleta en la que él anda, y a mí, la verdad que se me hace muy peligroso que él, que él vaya a sus actividades así. Sí, en algunas ocasiones lo he llevado yo en mi, en mi carro, lo he acompañado, y por eso a veces se me hace injusto que mucha gente, y no ando buscando aquí como, como caerle bien a las personas con lo que voy a decir, a veces se me hace injusto que, que dicen que no lo apoyamos, cuando sí lo hemos apoyado, lo hemos trasladado hasta donde le toque cantar. De hecho, pues, la última actividad donde estuvimos fue en San Marcos, y ahí estuvimos con Reinaldo y con la Aguilita. Bueno, les voy a mostrar, pues, la motocicleta de Reinaldo Choque, y desde un tiempo para acá, él ha querido tener un vehículo, un carro, verdad, pues, este, de hecho, él estaba buscando un tipo de financiamiento, algunos le ofrecieron, otros, pues, este, nada más, este, lo emocionaron, pero creo que yo a él lo he aconsejado, que lo primero es lo primero, que tiene que hacer su casa, pues, ya tiene la casa, de hecho, pues, este, la ha estado arreglando, gracias, pues, al trabajo, pues, que ha tenido en la, en la música, y desde que está aquí con nosotros en RG Studios. Y, pues, quiero, de verdad, no es que se lo esté regalando, ojalá pudiera, ojalá pudiera regalarle el carro, pero él, desde que él supo que yo iba a comprar otro carro por necesidad, él, este, empezó ahí como que a querer decirme que quiere el carro, verdad, que ya lo iba a comprar, pero que no ajustaba. Entonces, lo que voy a hacer es algo, o sea, yo le acepté a él la propuesta, por supuesto, no se lo voy a vender como se lo vendería a alguien más, o a cualquier otra persona. De hecho, pues, es un precio simbólico, la verdad que muy simbólico, por la amistad que tenemos, por su lealtad a RG Studios Guatemala, voy a hacer este gesto. Él no lo sabe todavía, pero ahora le voy a entregar las llaves de la camioneta que siempre me acompañó a diferentes lugares. Es una camioneta que yo le tengo mucho respeto, perdón, mucho cariño, respeto también, porque no me ha fallado, a excepción de aquel accidente que tuve. Pero se la entrego así, nítida, bien arregladita, con llantas nuevas, repuestos nuevos, y pues vamos a ver la reacción de Reinaldo Choco. Esta es la moto de Reinaldo, aquí la tenemos en la casa, pues como todos saben, Reinaldo vive aquí con nosotros, pues ya no la va a usar, y si la va a usar, pues ya no para ir a sus actividades, porque es muy peligroso. Yo le he dicho, prefiero acompañarte, ir contigo, pero ir a tus actividades en moto es un poquito complicado. Bueno, pues hoy se va este carro, que por cierto, yo ya no pude arreglar esto, esto me lo toparon allá en Puerto Barrios, y ya no me dio pues chance ahí como de arreglar eso. Ya le tocará a Reinaldo, va con llantitas nuevas, este carro es muy reconocido, mucha gente nomás me ve pasar, o me miraba pasar, ya sabían que iba a RG Studios ahí. Ahora va a ser Reinaldo quien va a andar en esta camioneta, bueno, llegó el momento esperado, entonces es un carro muy bonito para su familia. Muy amplio, ahí sí que se lo entrego así bien limpiecito, lo voy a extrañar mucho, tengo sentimientos amigos, no porque se lo vaya a dar Reinaldo, sino que este carro me sacó de apuros, me hizo viajes largos, y pues de hecho lo llevé a El Salvador, y me da mucho gusto que quede en buenas manos, en manos de Reinaldo, pues va a ser su primer carro que va a tener, lo vamos a llamar. ¡Reinaldo! ¡Reinaldo! ¡Re! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué no haces, no fue? ¡No, esperando de noche! ¿Vas a viajar hoy, no? ¡En tu moto! ¿En tu moto? ¡En tu moto! ¡No, no! Yo ya te he dicho que no andé en moto, me reinaldo. ¡Sí! No, me reinaldo, mira pues, quiero... Bueno, de lo que hablamos, ¿verdad? Encerca de la camioneta, que vos sabías que iba a comprar otra, otra camioneta u otro carro, y me propusiste, ¿verdad? Que posibilidades había de que te facilitara el carro, tal vez no me vas a pagar como debería ser, pero por un gesto entre amigos, entre la lealtad que has tenido hacia RG Studios, pues tampoco... Ojalá te la pudieras regalar, pero vos sabes que no puedo. No, pues... Pero... ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Te acepto la propuesta? No. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí, seguro? No, pues sí. Aquí están las llaves, reinaldo. Pero ya puedes manejarlo. Sí. ¿Cómo te sentís? No, pues muy, muy agradecido por... Porque... Confías en mi persona y pues gracias por eso. Y pues... Ahora vas a poder viajar a tus actividades en carro. Sí. En carro propio. Y justamente me salió una actividad ahorita hasta Huehu. Ajá. Ahora a sacar la licencia, reinaldo. A sacar la licencia. Pero ya puedes más o menos. Yo vi que Rancherito la otra vez te estaba enseñando. Sí, ya. No puedes reinarlo. Gracias a Rudy. Pues ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver, reinaldo. Ahí está ya. Reinaldo ya la... Ya la he manejado más de alguna vez. Pues ahí está Reinaldo. Choc se va. Dale para reinaldo. Arrancalo, pues. Es un momento importante. La verdad que a mí se me pone... Se me hace un nudo en la garganta porque... A Reinaldo lo conocí en un restaurante. Pues de hecho, cuando las primeras veces que él vino a RG Estudios venía aquí. ¿En qué venías, reinaldo? Contaba la gente. En... Microbús. Microbús. ¿Pagabas pasaje para venir aquí? Pagabas cinco quetzales para... Para venir. Si es que te daban permiso. De allá para Cabón venía a 40. Ajá. Y después me iba para... Para donde tenía que trabajar a 10 quetzales. Ajá. Si es que te dejaban venir también del trabajo, ¿verdad? Sí. Tuviste que renunciar, Reinaldo, para cumplir tus sueños y pues... O... Tu casa también la estás arreglando. Yo siempre he aconsejado a mis amigos. Primero la casa, después un carro si se puede, ¿verdad? Y pues yo creo que también estás remodelando tu casa. Y hace tiempo se ha visto tu deseo de tener un carro propio. Sí. Bueno, Reinaldo, ya está en tus manos entonces a cuidar la camioneta. Que vos sabes que también la conseguí así con mucho sacrificio. Y pues que te vaya bien en tus actividades. No sé si en algunas te voy a tener que acompañar. O ya vas a tener que acompañarte de alguien más. Ahí algún amigo que te acompañe. No sé, pero lo importante, Reinaldo, es de que ya es tuyo. Gracias, Reinaldo. Gracias. Y pues... No, también agradecido con Dios que... Que te haya pues... No, no... Que la gente no tome esto como algo chistoso. Ajá. Gracias a Dios también por haberte puesto en mi camino. Porque fue algo... Fue algo... Ah, Reinaldo. Sí, porque si no hubiera... Si no te hubiera conocido, no... No estaría aquí ahorita. Ajá. No estaría aquí ahorita. Y pues... Nos falta mucho por recordar. Mucho, mucho por delante. Perdónen amigos que... Yo desde hace rato quería también este... Como... Como llorar de la emoción. Yo sé que para Reinaldo esto es de suma importancia. Así que Reinaldo... Chillemos, hombre. También los hombres saben chillar cuando hay logros en la vida. Ah, pues Reinaldo. Te deseo buen viaje. Pero regresa. Ah, pues Reinaldo. Te cuida mucho. Va a ir a presentarle el carro a su familia. Reinaldo, pues... La verdad que... Perdónen amigos, pero... También los hombres saben llorar. Ah, pues Reinaldo. Buena onda. A ver. Ahí va bajando Reinaldo. Yo pensé que no se iba a animar. ¡Ale, ale! ¡Suave, suave! Me da mucho gusto a Reinaldo, que le he tenido mucho cariño. A él, a su familia. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Todavía no? En el carro, que va. En el carro, que va. Gracias por ver el video.